A continuación vamos a resolver estos ejercicios que son ejercicios de simplificación, que implican potenciación, radicación de números racionales y números decimales. Los números racionales son estos y estos son números decimales. Bien, entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Hay muchas formas de resolver estos ejercicios, hay muchos caminos, aquí yo muestro uno de los posibles caminos, pero pues hay muchos, hay muchos que se pueden realizar, muchos caminos que se pueden realizar. Entonces aquí en este caso una forma de entender esto es que estos dos términos que aparecen acá, aquí aparece raíz cúbica, la raíz cúbica es lo mismo que elevar a la un tercio, es lo mismo que elevar a la un tercio, entonces uno podría escribir esto de esta manera, damos este término elevado a la un tercio, y el segundo término igual, de tal manera que los dos tienen, están, fíjense que aparece aquí el mismo exponente, o acá diríamos el mismo radical, de tal manera que uno, usando propiedades distributivas, una propiedad distributiva, realmente es lo que se tiene acá, entonces uno lo puede acomodar de esta manera, que los dos queden elevado al mismo exponente que es un tercio, o es lo mismo que decir raíz cúbica, entonces los dos quedan bajo el mismo exponente, es como si hubiéramos hecho esto, este un tercio pasa acá, se distribuye, y este un tercio pasa acá y se distribuye, y queda esta expresión de acá, que es esta misma. Bien, entonces ahí yo sigo haciendo operaciones, y entonces lo que se obtiene acá, voy a hacerlo de esta manera, este 4 es lo mismo que tener 2x2, y este no es lo mismo que tener 3x3, de tal manera que si se dan cuenta, aquí arriba aparece 3 veces el número 2 multiplicándose, entonces es lo mismo que tener 2 a la 3, lo mismo que tener 2 a la 3, lo mismo que tener 2 a la 3, y aquí abajo también está 3 veces el número 3 multiplicándose, es lo mismo que tener 3 a la 3, es lo mismo que tener 3 a la 3, y el paso siguiente es realizar la operación, entonces aquí tengo una potencia elevada a una potencia, entonces uno multiplica los exponentes, entonces al multiplicar los exponentes que sucede, pues tengo allí el 2 a la 3 a la 1 tercio, entonces uno hace esto, 3 por 1 da 3, y 3 dividido 3 da 1, entonces aquí nos daría simplemente 2 a la 1, que es 2, igual abajo, 3 a la 3 elevado a la 1 tercio, 1 tercio por 3 da 1, entonces aquí quedaría simplemente 3 a la 1, que es 3, y el resultado en este caso, de este ejercicio es 2 tercios, ahora para este caso, pues podemos proceder de la misma manera, entonces aquí podemos colocarlo así, y el exponente, lo ponemos un exponente fraccionario, vámoslo así, sobre 3, 3 es el radical, es el que divido, y esto entonces nos daría igual a 0.81, y 6 dividido 3 da 2, ok, y ahora lo que resta hacer es pues la operación, cuánto da 0.81 por 0.81, es la operación que resta por hacer, y uno realiza la multiplicación, esa multiplicación uno como la realiza, la manera como se puede hacer la multiplicación, recuerden que es 0.81 por 0.81, es de la siguiente manera, multiplica 1 el 81 por el 81, fíjense que le quité el 0, lo multiplica 1 81 por 81, bien, esto también hay varias formas de hacer esto, aquí vamos a la multiplicación, y entonces pues hacemos la multiplicación, uno por uno pues uno, uno por ocho, ocho, ocho por uno, ocho, y ocho por ocho, sesenta y cuatro, aquí vamos a armar un sesenta y cuatro, bien, y hacemos la suma, entonces aquí haciendo la suma, nos da uno, ocho y ocho, dieciséis, va uno, iría una, una más cuatro, cinco, y seis quedó solo, quedaría aquí simplemente seis, y nos quedaría de esta manera, ahora, como es 81 por 81, entonces fíjense que aquí aparecen cuatro, cuatro cifras decimales, miren, aquí hay dos cifras decimales, y aquí hay otras dos cifras decimales, entonces la respuesta debe tener dos más dos, cuatro cifras decimales, es decir que la respuesta sería con cuatro cifras decimales, así, miren, una, dos, tres, cuatro, esa sería la respuesta, 0,6561, esto sería, esta sería la respuesta para este ejercicio, ahora vamos a resolver este otro ejercicio, 6.25, y aparece aquí raíz cuadrada, bueno, nuevamente aquí esto hay varias formas de trabajarlo, o hay diferentes caminos, eso ya es cuestión de gustos, o la parte, o digamos lo que uno sepa, uno aplica a la parte que uno se sepa, entonces 6.25 es lo mismo, miren, fíjense que aquí hay dos cifras decimales, dos, entonces aquí pongo 100, tiene dos ceros, y pongo acá 625, si uno hace la división, 625 dividido 100, pues da 6.25, y esto, este 625, uno lo puede descomponer en factores primos, y lo que va a obtener uno es 5 a la 4, o sea, 5 por 5 por 5, o sea, 5 por 5 es 25, por 5 es 125, y por 5 es 625, entonces lo que tenemos es 5 a la 4, y 10 lo podríamos escribir, por ejemplo, como 10 a la 2, esta es una forma de escribirlo, 10 a la 2, 10 por 10 es 100, 10 por 10 es 100, pero el 10 también lo puedo escribir como 5 por 2, entonces este se podría escribir como 5 por 2, también así, digamos, para que quede todo en términos de factores primos, bien, ahora entonces, pues podríamos realizar una simplificación, podríamos hacer una simplificación, y nos daría, fíjense aquí tengo 5 a la 4, y aquí tengo 5 a la 2, esto es lo mismo aquí, este 2 se distribuye aquí y aquí, esto va a ser el paso intermedio para claridad, entonces es lo mismo que tener acá 5 a la 2, insisto, hay muchas formas de hacer esto, este es uno de los posibles caminos, ya quedó así, y fíjense que el término que aparece aquí, vamos a copiar este nuevamente, entonces aparece 5 a la 4 y 5 a la 2, se restan los exponentes, al de arriba le resto al de abajo, sería 4 menos 2 me da 2, me daría aquí 2, y esto es el resultado de 6.25, lo mismo que tenerlo de esta manera, todo esto lo hice fue para poder calcular la raíz, ahora hay que calcular la raíz, entonces esto lo vamos a escribir acá, ya sabemos que raíz de 6.25 lo podemos escribir así, y esto en raíz, esto va en raíz, raíz cuadrada, bien, ahora podemos hacer el mismo procedimiento con estos, por ejemplo, este que aparece acá, hacemos el mismo procedimiento, la idea es escribirlo de tal manera, que uno pueda calcular la raíz, aquí uno podría hacer directamente con decimales, pero aquí lo estoy haciendo de esta manera, entonces miren, aquí aparecen 3 cifras decimales, entonces aquí irían 3 ceros, 1, 2, 3, 1000, y aquí quedaría 216, de esa manera, entonces si hago la división, 216 divido 1000, pues me da 0.216, y ahora uno puede descomponer esto en factores primos, descomponer en factores primos, y va a descubrir, que esto es lo mismo, que, digamos uno puede tener 6 a la 3, 6 a la 3, 6 por 6, 36 por 6, 216, o lo mismo que tener, digamos 2 por 3, 2 por 3 a la 3, o sea 2 a la 3, 2 a la 3, y 3 a la 3, que es lo mismo, que 6 a la 3, y el de abajo, el 1000, el 1000, es lo mismo que 10 a la 3, este es lo mismo que 10 a la 3, 10 por 10, 100 por 10.000, pero también el 10 se puede escribir como 5 por 2, 5 por 2, y cada uno a la 3, porque el 10 está a la 3, entonces acá lo pongo así a la 3, bien, y ahora hago operaciones acá, hago operaciones acá, hago simplificaciones las que se puedan hacer, entonces, fíjemos que aquí aparece, 2 a la 3, dividido 2 a la 3, 2 a la 3, dividido 2 a la 3, da 1, bien, y 1 por 3 a la 3, pues da lo mismo, multiplicamos por 1, da exactamente lo mismo, y nos ha quedado, esto de esta manera, ahora entonces, aquí abajo podemos escribir esto, y acá, raíz cúbica, raíz cúbica, bien, y ahora sigamos, es un ejercicio muy didáctico, el profesor, el profesor o el autor del libro, donde lo hayan sacado, lo pensó así, para que sea muy fácil de manejar, ahora, 1.44, 1.44 igual, entonces, esto es lo mismo que tener, 144 dividido 5, y 144 es lo mismo que 12 por 12, 12 a la 2, 12 a la 2, es lo mismo que 144, 12 por 12 es lo mismo que 144, y aquí el 12, lo puedo escribir como, 3 por 4, a la 2 ambos, si, y el 4, lo puedo escribir como, 2 por 2, que es 2 a la 2, si, el 2 a la 2, todo esto lo hago, para mostrar, como se puede escribir, en términos de números primos, bien, y el 100, lo puedo escribir como, 10 a la 2, y ya sabemos, que el 10, se puede escribir como, 5 por 2, 5 por 2, y cada uno a la 2, cada uno a la 2, entonces, bueno, nos queda, de esta manera, aquí, voy a hacer un paso adicional, para simplificar, mostrar propiedades de, de las potencias, entonces, esto es 2 a la 2, aquí este es 3 a la 1, y a la 2, sería multiplicar el 1, del exponente de acá, por el 2, me daría 3 a la 2, me daría 3 a la 2, y aquí multiplico, este exponente, con este exponente, 2 por 2, me da 4, he hecho la distribución, de ese exponente, que tenía en chiquita, bien, sigo haciendo, simplificaciones, las que se pueden hacer, y ahora tengo, 2 a la 4, dividido 2 a la 2, tiene la misma base, el resto de los exponentes, al de arriba, el resto es el de abajo, 4 menos 2, me da 2, quedaría así, quedaría de esta manera, bien, ahora entonces, lo sustituyo, lo sustituyo, en el ejercicio, que teníamos, aquí, y será 1.44, y este va, en raíz cuadrada, bien, y lo que sigue, es la simplificación, esto diría raíz cuadrada, lo vamos a terminar, en el siguiente video, porque este ya, el tiempo se me agotó, entonces voy a seguir, el siguiente video,